Lago cayendo del cielo, lago con furia y sin freno Lago a todos mis recuerdos, dame en tus hojas la bendición Guerras, amores y fuegos, fuegos, relámpagos, truenos Arcos, montañas y sueños, todo descansa en tu corazón Era clara, era vida, de mis manos se escurría Te besaba, te volvía, pero siempre hago la seguida Al parecer, dentro de este ritual, y así te encuentro Serena siempre, era clara, era vida, de mis manos se escurría Ya sabemos como esto es, hay unos y hay dos, hay dos y tres Ya sabemos como esto es, hay unos y hay dos, hay dos y tres Puede estar más fría, ni duda que vos, puede deshacerse Que nadie quema todo Dame, 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 dame un poco de tu paz Que mi confusión es tarde, y así ya no puedo más Puede estar más fría, ni duda que vos, puede deshacerse El ardiente balcón, dame, dame, dame un poco de tu paz Que mi confusión es tarde, y así ya no puedo más La tierra es tierra de color azul Ui, 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 ui La tierra es tierra de color azul Uy, 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 la tierra es tierra de color azul Uy, 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 u nella tierra es tierra de color azul La Vierta Izquierda de Coloração La Vierta Izquierda de Coloração La Vierta Izquierda de Coloração